Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 са. se utilizaban los tinacos, se ocupaban los pozos o los, sí, estos pozos en la entrada de las casas, cárcamos se llamaban, entonces, bueno, Gorman retoma ya este tinaco en la parte alta, era bastante feo porque después es una lata y los vecinos era todavía un elemento que no aceptaban, además, bueno, de la vistosísima barda de cactus. Esta barda de cactus también es una barda bastante peculiar, se utiliza en la provincia mexicana y Gorman la considera para tener una asociación con la pintura mexicana, además de que tampoco era agraciada para los vecinos, Gorman retoma de la pintura mural mexicana los colores con los que están pintadas estas casas, eran ciertos elementos que él procura para hacer esta relación entre ya la arquitectura mexicana tradicional con esta nueva arquitectura pues bastante europea, ¿no? Por eso es más roja. Sí, estos colores son retomados, los tonos son retomados de la pintura mural prehispánica. Y, bueno, bueno, Diego también ya más adelante procura por su trabajo que estas casas, esta casa roja sea más bien identificada por la casa de Diego, ¿no? La casa roja de Diego, la casa más grande. Bueno, ¿y la casa azul será porque, bueno, a Frida, porque su papá la construyó en la casa azul en Puerto Rico y en la casa azul en Puerto Rico, ¿no? La casa azul en Puerto Rico, ¿no? Por eso, ¿só? 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 ¿No? ¿só? ¿só? ¿no? ¿só? 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 Eso es bastante agradable. Es una pequeña casa que tiene muchos detalles con las escuelas.